Jorge, y saludo a todas las autoridades que están presentes en esta reunión y a todos los participantes que nos están siguiendo por las redes sociales. Como representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quiero presentar también un especial saludo a los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a los mecanismos especiales del Sistema de Naciones Unidas, a los funcionarios de los estados y en especial a las autoridades indígenas del mundo que acompañan esta décima segunda sesión del Foro Permanente, intitulada Paz, Justicia e Instituciones Eficaces, el papel de los pueblos indígenas en el cumplimiento del Objetivo Desarrollo Sostenible 16, y a todas las asistentes. Es realmente un honor dirigirme a ustedes en este evento paralelo y expreso desde la oficina en Colombia nuestra admiración por las luchas que dan los pueblos indígenas para la materialización de sus derechos y el papel fundamental que desempeña el Foro en el reconocimiento, impulso y acción efectiva para la protección y pervivencia de los pueblos indígenas. En el caso de Colombia, sus recomendaciones han sido una contribución invaluable en la construcción de estrategias y medidas en pro de la protección y garantías para los pueblos, en especial aquellos que han sido declarados en riesgo de exterminio físico y cultural, como es el caso de 13 de los 15 pueblos indígenas que habitan la región fronteriza de Putumayo, y cuyos territorios hacen parte del corredor amazónico entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. La oficina agradece al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y de manera especial a su dirección y secretaría la posibilidad de este evento paralelo que abre un espacio de interlocución a las autoridades de los pueblos indígenas de la región del Putumayo, sus organizaciones regionales y nacionales, como a las entidades de gobierno y los organismos de control en cabeza de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que tengo el agrado también de saludar muy especialmente y agradecer este trabajo conjunto que hemos estado haciendo con los 15 pueblos. Agradezco la atención que el Foro Permanente ha dado a la situación de los pueblos indígenas en el país y a la recomendación 67 dada en su informe del 2018. Sobre la base de esa recomendación, los pueblos, sus autoridades, con el apoyo tanto de la Defensoría del Pueblo como de nuestra oficina, impulsaron entre los años 2019 y 2020 una estrategia de protección a partir de instrumentos como la batería de indicadores para la articulación institucional y el seguimiento de medidas de protección bajo un enfoque diferencial basado en los derechos de los pueblos para la articulación institucional y seguimiento a las medidas de protección de los pueblos indígenas del Putumayo. Muchos de los pueblos indígenas binacionales que habitan Colombia enfrentan situaciones de riesgo que le impiden ejercer plenamente sus derechos, agravado por el fraccionamiento de sus territorios y de su integridad, afectado en ocasiones por la calidad de las relaciones entre los países, lo que acentúa los riesgos de extinción física y cultural, de manera especial los pueblos en estado natural o en aislamiento voluntario como ocurre con los pueblos del corredor amazónico, incluidos los de la región del Putumayo. Trece de estos quince pueblos en la región del Putumayo han sido valorados como pueblos indígenas en riesgo físico y cultural. Estos son el pueblo Agua, Corebayú, Embera, Emberacatío, Inga, Camensá, Jofán, Nasa, Siona, Muruy, Pastos, Quichuas, Vianacona y Pijaos. Estos están explícitamente considerados como pueblos en riesgo de extinción por parte de la Corte Constitucional en el auto 004 del 2009. En disminución progresiva se encuentran los pueblos Corebayú, Siona y Muruy, como consecuencia del conflicto y de disputas del territorio. Y si bien el pueblo Pasto, que también habita la región, no ha sido incluida en la lista de riesgo de exterminio, la situación de riesgo es latente por las problemáticas que afectan su territorio. Recientemente, en el 2014, familias desplazadas del pueblo Misak llegaron al territorio, completando así los 15 pueblos indígenas que actualmente habitan la región. El conflicto armado ha generado un efecto acumulativo que ha alterado el equilibrio para desarrollar los planes de vida en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en esta región. En el acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, está estipulado que los mecanismos establecidos para el desarrollo del acuerdo de paz deben incorporar esta perspectiva étnica y cultural en el cumplimiento de sus mandatos. Esto significa la garantía de los derechos y la reparación de los pueblos indígenas está ligada también a la protección efectiva de sus derechos en el territorio, al gobierno propio y a la autonomía por parte de la institucionalidad del Estado en su actuación ordinaria. Indudablemente, tenemos que reconocer los importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Pero frente a la magnitud de los retos en este ámbito todavía hay mucho por hacer. El riesgo de exterminio físico y cultural persiste en la medida en que los factores causales como el conflicto interno, el desplazamiento forzado, el despojo territorial y la pérdida del entorno natural se mantienen. Esto es evidente en el caso de los pueblos indígenas del Putumayo ante el nivel de vulnerabilidad que los pueblos presentan por la pérdida de sus territorios ancestrales, la falta de garantías jurídicas a sus territorios mediante la titulación colectiva, el saneamiento, la ampliación que han venido solicitando por varias décadas, la restitución en aquellas zonas marcadas por el conflicto y la presencia del narcotráfico. Los estándares internacionales y la constitución política de Colombia reconocen el derecho inaliable, imprescriptible e inembargable del derecho al territorio de los pueblos éticos, indígenas y afrodescendientes. Hemos señalado con preocupación y desafío en el caso de Colombia que el conflicto interno por presencia de actores armados en los territorios del narcotráfico, las disputas por tierra, la destrucción de ecosistemas y de hábitats naturales por economías extractivas tanto legales como ilegales constituyen parte de los factores causales de riesgo que enfrentan los pueblos en condiciones cada vez más alarmantes de vulnerabilidad a las que se les agrega el actual escenario de la pandemia por COVID-19 y las precarias condiciones preexistentes en materia de acceso a la salud y la calidad de la misma en las regiones rurales del país. En este sentido, la interlocución y el diálogo técnico con las entidades responsables de la política de tierras como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, el diálogo con el Gobierno Nacional en cabeza de las carteras con mayores competencias en la protección de los territorios y sus hábitats naturales, el proyecto de vida y la cultura de los pueblos son decisivos. Sin duda, el Ministerio Público como garante en representación del Estado constituye elemento central para la incidencia a partir de la promoción de mecanismos legales para reconocimiento e implementación de los procesos de protección territorial en el marco constitucional y legislativo del país. En esta labor nos hemos acompañado y apoyado mutuamente con la Defensoría del Pueblo Regional de Putumayo y agradecemos el especial esfuerzo de sus funcionarias y funcionarios por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos. Finalmente, reitero mi especial reconocimiento a las autoridades de estos 15 pueblos indígenas quienes después de un arduo trabajo por más de 18 meses, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y nuestra oficina, presentaron a la institucionalidad del país en agosto del 2019 una solicitud y propuesta de reconocimiento y protección a sus más preciadas garantías de pervivencia física y cultural que es su derecho al territorio. Cada pueblo, a través de sus autoridades, hizo entrega de una solicitud de protección a sus derechos territoriales a través de la ruta étnica de protección, a las entidades concernidas dando así oportunidad al Estado y al gobierno colombiano de cumplir con los deberes constitucionales y con las recomendaciones que los organismos e instrumentos internacionales han reiterado en los tres últimos años incluida la Recomendación 67 del 2018 del Foro Permanente. Estamos seguros que esta opción en marcha representa una contribución a una solución estructural a riesgo de exterminio que estos pueblos hoy presentan. La oficina renueva su compromiso con este proceso y la voluntad de continuar apoyando al Estado colombiano en el cumplimiento de las recomendaciones del Foro Permanente y en especial a las autoridades de los pueblos indígenas en riesgo para la materialización de sus derechos. Saludamos la realización de la decimasegunda sesión del Foro Permanente y reiteramos nuestra disposición para acompañar el desarrollo de iniciativas que desde los pueblos y las entidades de gobierno de la mano del Ministerio Público sea necesario emprender hasta lograr una efectiva acción institucional enlazada con los objetivos de desarrollo sostenible que son el marco de actuación más favorable para los pueblos en riesgo de la región fronteriza del Putumayo. Muchísimas gracias.